Se mueven, se mueven, se mueven los tinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven los tinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los tinteles del cielo cuando yo lo alabo Cuando yo le exalto se mueven, se mueven, se mueven los tinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los tinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Pero se mueven los tinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los tinteles del cielo cuando yo lo alabo Cuando yo le exalto se mueven, se mueven, se mueven los interés Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, se mueven, se mueven los interés Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueven, cuando yo le adoro, se mueven, cuando yo le exalto Se mueven, cuando yo le canto, aleluya, aleluya Se mueve, se mueve Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve, mueve Se mueve, se mueve Mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueven los cinteles del cielo, cuando yo le canto a mi Dios Se mueven los cinteles del cielo, cuando yo lo alabo Cuando yo le salto, se mueven, se mueven, se mueven los cinteles Se mueven, se mueven, se mueven en el cielo Se mueve, se mueve, se mueven los interés, se mueve, se mueve, se mueve en el cielo Se mueve, cuando yo le adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo le santo, cuando yo le canto Se mueve, cuando yo lo adoro, cuando yo lo alabo, cuando yo le canto Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve Aleluya, aleluya Se mueve, se mueve, mueve Suero te potestó